Llevo tres años aquí y entré como aprendiz. Y cuando llegué me hicieron un curso de capacitación en donde nos enseñaban algunos procesos de la fábrica. Esta es la historia de Loreto Espinosa, joven trabajadora que lleva más de tres años en una empresa de colchones de la capital regional, que fue beneficiada con el programa Aprendices, que va en ayuda de jóvenes mujeres menores de 25 años que están en busca de una oportunidad laboral. Yo he trabajado en varias partes. He trabajado en muebles, he pasado por almohadas y ahora estoy en sábanas. Lo que más me gusta es confeccionar donde cosas, aprender a hacer cosas, porque todos los días siempre me están enseñando. El programa de capacitación que se llama Aprendices, donde nosotros lo que estamos potenciando es la inserción de personas jóvenes al mundo del trabajo. Se hace directamente con la empresa, donde apoyamos a la empresa con un bono de capacitación de 400 mil pesos, más la mitad del sueldo mínimo hasta 12 meses. Esta iniciativa ayudó a Loreto a perfeccionarse, ya que fue capacitada y pasó por varios cambios en la empresa donde actualmente trabaja, encontrando una estabilidad laboral gracias al programa Aprendices que realizó el CENSE. Muchas personas que tal vez no tienen su estudio y esto les puede ayudar a surgir para salir adelante y tener un lugar donde trabajar. Me parece súper bien, ya que hay pocas posibilidades, aparte que siempre piden experiencia, entonces que le den posibilidad a una persona que recién sale del colegio, me parece súper bien. Yo creo que está bien, han dado buenos resultados, invito a todas las empresas que se atrevan a contratar personas femeninas y porque nosotros lo hemos probado en hacer trabajo que antiguamente teníamos un mito que era solamente para personas masculinas y lo han hecho muy bien. Oportunidades que ayudan a mujeres como Loreto a surgir y salir adelante. Es por ello que también han recibido ayuda de empresas del ámbito privado para que estas personas puedan encontrar oportunidades laborales y así poder combatir la actual tasa de desempleo femenino que hay en la Araucanía. Primero igual fue difícil, ya que entré de súper joven cuando tenía 18 años, pero después ya se me hizo más fácil porque me dieron una capacitación acá en la empresa y me incorporé bien. Por supuesto, nosotros tenemos además también una alianza estratégica con el CENSE donde las mujeres se han capacitado en diversas áreas, en revestimientos, por ejemplo, de pisos, en construcciones, así que el llamado también, por ejemplo, a las empresas constructoras, en cajeras, en administración, llamado al retail. O sea, aquí el espacio está, las posibilidades están. Estamos con un 8,8%, esto bajó un 0,4%, pero muy disparo a lo que ocurre con los hombres. Los hombres hoy día en la región de la Araucanía estamos en un 6,1%, uno de los buenos indicadores a nivel nacional en cuanto a trabajo masculino. Entonces hay una brecha importante en sectores entre hombres y mujeres. Programas que ayudan al género femenino para cortar las brechas que existen en comparación con los hombres. Es por ello que las mujeres como Loreto han podido salir adelante y encontrar la siempre complicada estabilidad laboral.